Volví mi gente Después de no subir videos desde hace 5 meses Pero ahora cada vez que Slap saca uveip subiré video Entonces hoy los mostraré todo que subieron en esta uveip de Slap Comencemos Cielos, que macizo Lo primero que pusieron fue un nuevo yuante llamado Chicken Cuesta 41.000 Slaps Tiene 50 de fuerza y 17 de velocidad Su habilidad es Si pellas a un cuyador una uveip, la cabeza del cuyador se transformará en un pollo Al pellarlo por si unta uveip al cuyador con la cabeza de pollo Se transformará completamente en un pollo Cuando te transformas en un pollo, estarás corriendo sin control Al activar su habilidad, saldrán como un tipo de partículas de plumas en el yuante Y al pillar a alguien con la habilidad activada, saldrán pollos por varios lugares para atacar Si un cuyador choca con unos veloz pollos será empujado un poco Bueno, esto es todo del video Gracias por ver Suscríbanse y dale like Bueno, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!